Cielos como el ruido voy Hay luz a mi alrededor Salvaje iré, corro y libre soy Sin resentimientos voy Sin ver atrás, sin renunciar Sin desistir, corriendo Sigo a las estrellas iré Aunque muy lejos seré Yo mi camino haré Y el riesgo ya tomaré Brillante el cielo está, colores vivos hay Jamás lo he vivido y voy corriendo Brillante el cielo está, colores vivos hay Toma mi mano a las estrellas hay Y así diario viviré, me rotaré lo que quieraré Tendré al mundo justo a mi pie Tendré al mundo justo a mi pie Tendré que en tu opinión voy Tendré al atrás, sin renunciar Y así diario viviré, corriendo sigo a las estrellas iré Aunque muy lejos seré Yo mi camino haré Y el riesgo ya tomaré Brillante el cielo está, colores vivos hay Jamás lo he vivido y voy corriendo Brillante el cielo está, colores vivos hay Toma mi mano a las estrellas hay Querid Querid Toma mi mano a las estrellas hay En mi miedo tendré colores vivos hay Vivense tan al fuego y voy corriendo Colores sentiré a mi alrededor Toma mi mano a las estrellas voy Arriesgate, lo haremos otra vez Toma mi riscosión, bendireme Toma mi mano a las estrellas Chacen de la noche Oye Oye Toma mi riscosión, bendireme Toma mi riscosión, bendireme